ya estoy lista a ver como quedé uy yo creo que tendría que cambiarme el pelo yo creo que me lo tendría que cortar pero que estoy diciendo tengo una peluquería cerca la acaban de abrir y se ve que está súper buena bien decorada bien linda debe estar muy buena eso voy a hacer a ver cepillaré mis dientes porque tengo que estar lista para ir ya hija vámonos a la peluquería vámonos bueno te dejo a Dani hola me vengo a cortar el pelo ok estas tijeras no cortan nada oiga no así no tranquila yo voy a cortarle bien listo ya quedó que le hicieron a mi cabello que le hicieron a mi cabello señora que paso el peluquero no sirve me corto horrible sí quién eres tú soy yo hija me cortaron horrible sí vámonos vámonos bye bye oh ¡Oh!